Una foto con su... No, no hay ruida, hay una ardilla. A ver, hay dos. Me dio un poco de mierda. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, ya no la vi saltar! Yo medio la grabé. Se fue para siempre. ¿La otra? Pues la otra, ya se fue también. Pues tú, ¿qué haces escándalo? Pero es que algo rojo... Ya, eso está grabando. ¡Síguela! ¡Corre! Se empieza viendo aquí. Ah, pero te quieres meter. Pero soy bien pro. Ya, ya estoy grabando. Porque ahorita voy a llorar, eh. Aquí podemos ver como pájaro va a llorar. Voy a salpicar. ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! ¡Está bien fría! ¡Qué bueno que ya me acostumbré! ¡Ay! Yo me voy en flotis. Me voy en flotis pío pío. No, tú no eres pío pío. Tú eres meh. Yo me voy en flotis porque no quiero nada. ¿Ya dejo de grabar? Pero, ¿el, qué? ¿Podrías dejar de grabar? ¿Esẹ? ¿Dejar de grabar? Ya me acostumbré. Dije, ¿dejar de grabar. ¿Ya? Ya, si quieres, déjalo hasta que el cobarde chivadián se meta. ¡Ah, ¿por qué?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya? ¿Dejo de grabar? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. Vamos a seguir. No, no. Y ya está. No, no. ¿La dejas? ¿Lo has dado? No, no. ¿Lo hei? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero ¿Está bien? ¿Debo encontrarme? ¿Debo encontrarme? ¿Debo encontrarme? ¡Ay no me... 20 minutos después ¡Ya! ¡No! ¡Yo sí, yo sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ándale que me estoy asando aquí! Pues sí, pero no está con buena vista 346 minutos más tarde ¡Ya! ¡Cambio! ¡Una, dos, tres! ¡Ándale! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ah, no! ¡Ja, ja! El otro pie, olvidaste el otro pie. ¿Ya te vas echando perclavado? ¡Ah, no! El pie. Cayeron los perteneos. El rato ya se... ...y no pago de los perteneos. ...y no pago de los perteneos. ...y no pago de los perteneos. ¿Ya? ¿La gente de aquí se ve? ¡Ay, qué bella! ¡Ah, ah! ¡Uf, ah! ¡Mi sombrilletita! ¡Uf! ¡Uf! ¡Nado! ¡Nado! ¡Ya, jame! ¡Ah! ¡Pris! ¡Pris! ¡Ya me estaba diciendo! ¡Pris! ¡Ah! ¡Salud! Son muy graciosos, ¿saben? ¿Eh? ¡Ah! Yo quiero que me veo desde el fondo. Ahí está. Esa caray. No pasa, quiza Choche. ¡Pris. si te pasé un croche si un poco es la rodilla yo quiero poner mas moreno ¿Estoy en el fondo? ¿Estoy en el fondo? Sí, estoy en el fondo ¿Si me tomo fotos chidas? No, te estás tomando videos Ahorita toma fotos chidas y me las pasas No ¿Y cómo te tomo fotos chidas? O sea, fotos chidas de Sans durmiendo Sans durmiendo No, después de salir a la superficie Con papá y los amigos Esa es la primicia ¿Ya me tomo fotos? No, no me dices Ya tomo fotos chidas Música 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 Música